Hola, soy Iko Margareth de AstroCity.es y hoy vamos con un vídeo que me consta que muchos estáis esperando vamos a conocer la nueva Star Adventurer GTI de Skywatcher la evolución natural de la famosa Star Adventurer de la cual ya hemos hecho 4 vídeos en nuestro canal y algunos de ellos os ayudarán a poner en estación la nueva Star Adventurer vamos a ver qué nos ofrece esta nueva montura de Skywatcher esta nueva Star Adventurer tiene cosas muy interesantes con respecto a versiones anteriores tiene una cuña ecuatorial muchísimo más estable además de motorización en ambos ejes y GoTo que a través de la aplicación SimScan Pro de Skywatcher nos permitirá alinearla y manejarla desde nuestro móvil o tablet esta nueva montura tiene puerto de guiado como las versiones anteriores además un puerto RJ45 para poder conectarle un mando SimScan y un puerto USB tipo B o de impresora que nos permitirá conectarla a un ordenador así poder manejar la montura con Nina o Asia Air nos permitirá resolver la placa fotográfica y no hace falta ni alinear el GoTo además este cable ya viene incluido con la nueva Star Adventurer hay dos versiones disponibles de la nueva Star Adventurer GTI con trípode o sin él ya que la podemos utilizar perfectamente con el trípode de la nuestra Star Adventurer clásica es interesante si lo hacéis así añadir la columna para poder ganar un poco de altura y que en ningún momento el tren óptico pueda chocar con alguna de las plantas han mejorado muchísimo la cuña ecuatorial esta es ahora mucho más estable y mucho más rígida viene con dos tornillos para poder alinear con el eje polar con mucho más recorrido además de que son mucho más precisos también han mejorado el eje de latitud este tiene un pomo mucho más grande, fino y preciso además de unos tornillos de freno que nos permitirán bloquear el sistema cuando tengamos la alineación perfecta la única pega que podríamos ver a simple vista a esta nueva Star Adventurer GTI es que el tornillo que nos permite poner los grados de latitud correctos para una alineación polar es muy grande y si tenemos muy poco peso en el tren óptico como es este caso la pesa no se puede subir hasta arriba porque choca con este tornillo esto a primera vista podría ser un problema y analizando este problema resulta que nos hemos dado cuenta que de verdad han trabajado en mejorar esta nueva Star Adventurer GTI y es que si tenemos este problema de que tenemos poco peso en el tren óptico y necesitamos subir el peso a tope arriba de la forma natural que viene la barra de contrapesos no nos permite como ya os he comentado pues bien, aquí Skywatcher ha pensado en todo y si nos fijamos veremos que tiene una tapita en la parte de delante de donde está la barra de contrapesos que esta tapa si la desenroscamos nos sirve para poder instalar la barra de contrapesos más adelantada de esta forma podremos contrapesar bien nuestro equipo si tenemos poco peso en el tren óptico si queremos instalar una cámara reflex o una rótula fotográfica en nuestra Star Adventurer GTI es muy interesante tener este accesorio que es una peletina cola de Milano tipo Vixen que viene con un tornillo ya con rosca Kodak que nos permitirá roscarla a una cámara fotográfica o rótula en definitiva han mejorado mucho la cuña ecuatorial y la montura en sí la montura y la cuña vienen completamente unidas siendo todo un mismo cuerpo esto hace que sea un conjunto mucho más estable preparado para la larga exposición esta nueva Star Adventurer GTI conserva el mismo espíritu de montura transportable que tiene la Star Adventurer pero ofrece muchas mejoras como acabamos de ver ahora lo que toca es llevarla bajo un buen cielo y ver qué precisión tiene el GoTo y qué nos ofrece con la larga exposición y ahora es cuando os digo que no olvidéis darle a like y compartir el vídeo nos vemos en los siguientes vídeos